¡Qué bonito, eh! 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 ¡Pero, pinche carter! ¡Yo no tengo esa madre ilimitada! ¡No mamen! Maldita sea Comandante, ¿qué ven por ahí? Cambio Tenemos bajas militares Dos de los soldados desaparecidos Parece que fueron interrogados Es una carnicería Güey, esta mierda está en legendaria Me van a dar Me van a dar por donde no me quepa Mi jefe, movimiento fuera de su estructura No tengo granadas, ¿por qué? Su bestia absorbe en balas Güey Dale, Jorge, dispara Atento, Charlie 1 Me estoy luchando ¡Para el enemigo! ¡Para el enemigo! ¡Fuego a distrito! ¡Zona segura! Es armadas Seguro comen cuatro cargadores de balas en el desayuno La cerca Me quedé sin balas Inutiliza casi todos los vehículos Casi todos Líder Novo, naves de descenso enemigas Esto acaba de ponerse interesante Aquí Falcon, voy en camino Se aproxima un transporte Covenant ¡Nos atacan! Viene un Spirit ¡Cuerpo a temas! Atención, tienes problemas La bestia, güey Cómo bajan Hola, manzana encantada Bienvenido, güey No se había escapado uno ¿Cómo estás? Quiero ver una cosa, güey Es el halo, pero ¿cuál? Audio, audio, video Silenciar, preterminado Todos matchmaking Bla, bla, subtítulos Automático Brilla en la pantalla Y resforzar No puede aumentar calidad, güey Es el del 360, güey Anímate, grandote Y el reach Este valle acaba de convertirse en una zona de fuego Ya, hay que avisar a Cola Ve a la estación de repetidores Jefe, detengo más actividad al este ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Déjame! ¡Fica madre, güey! ¡Finche Carter, güey! Me hiciste el bodyblock, güey ¡Finche Carter, güey! Cat, hay que avisar a Cola Ve a la estación de repetidores ¡Mi jefe! Detecto más actividad al este ¡Finche Carter, güey! ¡Finche Carter, güey! ¡Finche Carter, güey! ¿Cómo? ¡No mames, güey! ¡Ah, güey! Nada mal. Pero eso sí se puede, güey. O sea, lo que está complicado hacer, más o menos, es pasar de versión pirata a versión original. Pero según yo no era imposible, güey. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. El infinito por ciento. Yo apenas llevo el mil y un por ciento en un archivo. ¿Pasas CAP? ¿Qué CAP de que...? Ah, CAP. Cuidado, al este. Creo que tengo que dejar un poco que estos güeyes hagan el trabajo. Se le pegue, ¿no? No. No, mamá, es pinche granada a la nada, güey. Urban yendo, bienvenido en directo. Gracias, güey. ¡Cuidado, una granada! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! Bien. Comandante, detecto más actividad hostil al noreste. Manzana encantada. Lo bueno... Seis y yo los distrairemos desde tierra. Nos reuniremos con ustedes en la estación. Entonces, solo tengo que conseguir los nuevos logros en cada archivo. Y ya, X-D, no se ve tan complicado. Ah, sí, güey. No se ve tan complicado. De hecho, no es tan complicado, güey. Solo es farmear, güey. Ya. Voy a subirle un poquito el brillo, güey. Solo un poquito. Voy a subirle un eur foot. Sobreleunas. Pero matenle a uno. ¿A dónde vamos? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sombics online? Probablemente si me mandas el enlace de... Ahí en el... ¿Cómo se llama? En el Discord hay una sección que dice Recomiéndame juegos. Ahí me puedes mandar el enlace de Steam. ¿Qué pasó, desarmadas? ¿Vato qué pido? Es armada. Líder nobu, veo patrones térmicos en la estructura de adelante. Recibe una partida con 1.400 de daño causado y 4 kills y la última parte estuvo tensa. ¡A la parte! ¡No, no! ¡Ah! Es armada. ¡Eres armada! Dice a un tipo solo de modifico pero que estaba solo contra un pesado. Hoy hemos perdido un principal. Pero alzana encantado. Es de estilo minimalista XD y lo voy a mandar ahorita más tarde. ¡Eres armada! Veo patrones térmicos en la estructura de adelante. Focionado, era 1v1. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Enemigo herido! ¿Por qué huye, güey? ¡Me dispara el enemigo! ¡Esta madre! ¿En serio me tenía que quedar atorado en una piedra, güey? ¡Estoy tratando de duro, Espartan! ¡Líder no! Veo patrones térmicos en la estructura de adelante ¡No! ¡Es armadas! ¡De repente me lo encontré de frente y yo como! ¡Cuidado! ¡Luevo trato fijado! Dice, por una embestida había perdido 1.024 de venida y vos no sabés dónde está ¡Es armadas! ¡Pero de milagro falló el tiro y yo le metí uno que me dio un critico de los que duelen! ¡Jajajaja! ¡Torban yendo, güey! No estoy usando la webcam, güey ¡Es armadas! ¡Luego te devolvemos los puntos, güey! ¡Luego te devolvemos los puntos, güey! ¡Llego el lechero! ¡Hey, Debian! ¡Llego el lechero! ¡Llego el lechero! ¡Llego el lechero! ¡Había una escopeta en este edificio, no? ¡Llego el lechero! ¡Llego el lechero! ¡Llego el lechero! de daño a un vato que tenía 140 de vida. Es armadas. Voy a ver si le puedo devolver los puntos. Manzana encantada. MMM lo busque pero te hago una pregunta. ¿Tienes algún emulador? ¿Por qué es para Android y si lo quieres probarlo vas a tener que usar un emulador? No es necesario usar el mejor emulador XD. No, no me gusta jugar. No me gustan los emuladores. Para eso mejor lo juego en el teléfono. ¿Para dónde tengo que ir? Es armadas. Confirmame compadre. ¡Tienes un emulador! Padrino 8322 Si, no, Padrino. Si ya hay, ahora sí. Padrino 8322 Padrino 8323 Padrino 8323 Manzana encantada. Creo que igual lo están intentando portear a PC, pero no se hace fuerte comienzo el porteo, pero creo que va a cargar EXP. Si wey, los porteos son tardados wey. ¡LACOS! Esa es mamón wey, pensé que tenía ganas. Desarmadas. Tactical Nuke Incomino. Parece que está despejado. ¿Dónde estamos? Voy a hacer que esa alerta la voy a poner más cara, perros. Detecto más actividad al stream. Habría que comprobarlo. Vamos en camino. Porque se supone que es solo para cuando quieran apagar el stream. EXP, EXP, EXP. Mil es poquito. Vuelva. Es Sebastian. ¡Gracias! 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 Xero. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros no abandonamos ¿Dónde está el... El líder Novo están atacando a posibles fuerzas aliadas Al sur de su posición, cambio Nos atacan, repito Mayday, Mayday 3, Charlie 6 El Covenant nos está atacando Y me han herido No puedo mantener la posición Rápido, suben a perros Cúrate, Jorge ¿Era aquí? 3, localizamos al pelotón de soldados Evacuación inmediata en mi posición Recibido, comandante Llamaré al Falcon Charlie 2 Hay que defender ese punto de evacuación ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo, men? XT Estos perros, güey ¿Qué? ¿Qué cosa? No, pues ahorita está a 100, güey Líder Novo, tengo contacto visual con naves de descenso Covenant Transporte de evacuación, mate la distancia Defiende la posición, despeja una zona de aterrizaje ¡Qué horrible calor, güey! Un momentito Terra madre, qué horrible calor, güey No se supone que esto lo vas a resubir Sí, güey Es Armadas A YouTube Sí, de hecho sí Miles 28 IE Hola Miles Ya volví XD Bienvenido en directo, ¿cómo está? Run No, ¿dónde era? Es Armadas Espera, no deberías apagar también el VAT Miles 28 IE Ya volvió por el que lloraban chiquis triquis Manzana Encantada Cuando consiga los 30.000 se viene el D.I.D. Manzana Encantada Sonó re mal mi comentario XD Es Armadas Nah, güey O que se jodan los de YouTube Sí, de momento que se jodan los de YouTube, güey Bueno, racita, ¿qué haremos hoy en esta ocasión? Estamos jugando Halo Rich Arroba Miles 28 IE A ver a qué horas ¿Dónde está esta cosa, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Por qué no apareció ahí? Miles 28 IE Arroba Padrino 8323, ¿cómo? Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Güey, el calor que hay En mi cuarto es tremendo Tremendo, güey Padrino 8323 Piensa en los niños ¿Qué pedo, Carter? Manzana Encantada Vaquita, viste a plaza Manzana Encantada De reddit Nos largamos No, ¿por qué? ¡Bien! ¡Fuego de actadura! ¡Fuego de actadura! Ni788 1028 y en, agregaste lo blanco que salió esa noche y lo fusionaste con más. 1180 y 323. Pero piensa en los niños. Miles 28 y E. Y de esos salieron esos unúnculos. Manzana encantada. Quedó bonito y mi mural favorito es el de Michigun Descansa en Paz. ¿Guau? Michigun. ¿De qué hablas? O sea, hablas de esa pendejada de los píxeles. Está bien, güey. Pero pues yo no soy parte de esa comunidad. Cuidado. Neta, se me cobran las balas, güey. ¿Es que verga así, güey? Un jugador profesional de Giametri Dash que falleció de Covicho. Está bonito, ay, qué bonito. No tengo balas. ¿Y qué se supone que soy yo el único que tiene que matar a estos güeyes o qué pedo? Arroba es Armadas Gitareros Times. La bestia, güey. ¿Qué están haciendo estos güeyes? Arroba es Armadas Gitareros Times. ¿Ustedes tienen Reddit o solo lo dicen porque lo vieron en YouTube? ¡Fuego a discreción! ¡Granada! Líder Nobu, tengo contacto visual con naves de descenso Covenant. Transporta en evacuación, mate la distancia. Defiende la posición, despeja una zona de aterrizaje. Pero estuviste durante ese evento. Perro. Perro. Cuidado, se acerca una nave de descenso enemiga. É. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? me voy a volver a morir estos vergas otra vez aquí bugueados chingado líder nobu, tengo contacto visual con naves de descenso covenant, transporte de evacuación maté la distancia defiende la posición despeja una zona de aterrizaje manzana encantada arroba miles 28 era un jugador profesional y el era es porque falleció duda duda existencial porque ahí juego o sea de geometría dash ah, está bien un estacharra en marcha francisco es armadas uno de sus familiares confirmó su muerte como 17 días después de su fallecimiento la bestia así se esperaron un chingo tengo que desbuguear estos güeyes primero antes de gastarme toda la munición 1028 y 1028 y 1028 y Con un paro cardíaco... Este es un cargador en liste grado... ¡Bien hecho! ¡Granada! ¡Buen trabajo! Listo. Por fin. Y era amigo grande de... Güey, créeme que no conozco a nadie de los que estás mencionando. De hecho, durante un tiempo ese tipo estuvo en el primer puesto en el ranking mundial. Del Geometry Dash. Es Armadas. Sí. ¿Cómo es un...? ¿Cómo decidían eso? ¿Había torneos de Geometry Dash? ¿Cómo? 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 ¿Cómo hacen un torneo de Geometry Dash? Activaré la antorcha y la cortaré. Tardaré un poco. Bien. Vamos a su disposición. Demons pasados. Ah, ok. ¿Por qué hablamos de Geometry Dash si estamos jugando otra cosa? No sé ustedes, güey. ¿Se pusieron a hablar de eso? ¡Mmm! ¡Me dispara el enemigo! ¡Nos acercamos a la estación! Déjanos en el patio. ¡La zona está bastante animada! ¡Aterriza, piloto! Seis, se acabó el descanso. Manzana Encantada. Según la cantidad, veremos que se pasan la cantidad de niveles creados y eso, pero ya, por favor, dejemos ir detendo. ¡Miles 28... ...y por ejemplo. ¡Miles 28... ...y por ejemplo! ¡No mames, güey! ¡Me mató una bomba! ¿Dónde? ¡Una duda! ¡Francisco mu, 2-0-0-8! Oye, oye, una duda, güey. Y esa persona era... ¿Cómo se dice? Era del torneo mundial, güey. Ajá. Pero, ¿era legal? ¿O jugaba en PC? ¿Cómo va a buscarte? No hubo más de lo esperado. Ya corté la mitad de la puerta. Es que luego veo un montón de videos de... Superando el récord mundial de... No sé, güey. El juego este de... Ah, vale. Gracias, güey. ¡Añada! ¡Eres alienígena! ¡Misparto! Gracias, güey. Porque es que el chile me molesta, güey. Entra a Facebook, güey. Y ver a un güey que dice... Rompiendo el récord mundial del juego este de... Este juego que es de huir de un policía pedófilo. ¿Cómo se llama, güey? Ese mero, güey. Y están jugando en PC, verga. Es como de... No mames, güey. Es un juego hecho para teléfonos. ¿Por qué chingados lo juegan en PC, güey? No sé de qué hablas, güey. Ya casi. Listo. Adentro. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A dos minutos, ocho mil guerreros de el panel. Manzana encantada. Trae bromas. Desarmadas. Dime a usted cinco segundos. ¿Necesitas ayuda? Desarmadas. Una mentira. No, no, nada. Nuevo seis, activa la misión nocturna. Despejado. Nuevo seis. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos... Por radio suena va mal. Bien, Cabo. Tranquilo. Te conseguiríamos un cirujano de campo. ¡Mierda! Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo seis. No es cosa tuya. ¡Por aquí hay una viva! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Nie! ¡Nie, Nien, Nien! ¡Nie! ¡Nie! ¡Ay, John Beckham! ¡Nie! ¡No vamos a hacerte daño! ¡Yo, Nien! Jorge, la tengo. Espero que no tienes nada que hacer en el mío, ¿eh? ¡No! ¡Date quieta y te soltaré! ¡Nie! ¡Meg! ¡Eat vanak! ¡No les faltado! ¡Cambio! ¡Nos atacan! ¡Tiene uno de los malos! ¡Manzana encantada! ¡Su server es el más tranquilo que el instructor le gusta! Acaba de pasar un tango. Permiso para perseguirlo. Negativo. Quédate en la entrada. Dos, ocúpate de ella. Cinco y seis. Dejen libre la salida. Mientras tanto, el noble seis. Mames cabrón. Lávate la boca. ¡Muchas granadas top, güey! ¡Muchas granadas top, güey! ¡Jap! ¡Mátalo, güey! ¡Choy, Jorge, güey! Como a ti no te hacen daño, güey. No. Ah, sí, güey. Eh, nos pasamos todo el GTA San Andreas remasterizado, güey. Pero no está tan... Nos quejamos un montón de varias cosas, güey. No, 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 no. ¿Tengo para regenerar vida acá atrás, güey? No, no tengo. No mames, Jorge, no regreses. Hay más. Sácalos, yo te cubro. Justi que tú, no, 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 no. No, no... ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gui se murió un segundo después! ¡Gui, qué asco! ¡Más sana encantada! Escribe el nombre a mí mismo por el último. Es armada. En ese momento estoy quitando el link de video en su canal. ¿Cómo? El Cranky me dio mod en su canal ¿De Discord? ¿O de...? Al habla Noble 5, blancos neutralizados El Cranky necesita que reinicies una conexión, hazlo y vuélvete Sí, pero ya no lo he jugado desde hace un rato ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación Dos semanas como mínimo ¿Es daño por plasma? Los componentes principales están fritos Dos minutos es demasiado Por eso estoy conectando con tierra para conseguir línea directa con el Coronel Holland Me tapa la luz, comandante Averigua que sabe ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? A Nevem Jorge Shara Shara Shephater el Zotnev Tu acento me suena... ¿Sopron? Tengri Tengri ¿Amigo tuyo? Padre Shaina no... Lo siento ¿Por qué lo harías? No, no... No me gusta jugar en... El grandote a veces olvida lo que es Acaba de perder a su padre Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única Cállense los dos Ayúdale a levantarse El cuerpo se queda Gracias señor Señal Es irregular pero funciona Me gusta Mejor no hay que tocar nada Para no cortocircuitar este sitio Mamona, mamona Apenas lo recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel, aquí Noble 1 No hay rebeldes El Covenant está en Reach ¿Recibido? Repita Noble 1 ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno Que Dios nos ayude Ahorita voy a terminar este... Este directo wey Y esto se va a resubir a... Twitch A Youtube Descanso media hora y vuelvo a aprender Vale Los voy a mandar con un vato wey Que va empezando en Twitch Y la neta ocupa ayuda wey Es... No, no recuerdo A ver si siguen directo Si siguen directo Es buena onda wey Atención Kilo 3-3 y Kilo 3-4 La ZA actual está demasiado caliente Recibido Dot, espera recibir y responde Si Comandante Coordenadas recibidas Corrección inmediata del rumbo iniciada La base SWORD de la oficina Ya está Eh... Aquí le vamos a dar a guardar y salir Y ya wey Eh... Lástima, nada más está uno Pensé que iba a haber más gente Una curiosidad es que Yo llevo cuatro años y medio jugando Y fui uno de los primeros en visitar la base de Reach Y de un YouTube griego Que no me acuerdo como se llama XD En el server de Minecraft Está bien wey Salmen, los dejo Descansen un rato wey Y nos vemos más al rato con... Isaac, lo más seguro Manzana Encantada Manzana Encantada Si Ah, desgraciado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ministro